El agua aquí en la provincia de Peravia se maneja por gravedad. La posición de la zona norte es la más difícil, pero gracias a Dios y al apoyo de la gente y a la espera de la gente, ya ahí contamos con una macro red que se había instalado antes de nosotros entrar en nuestra gestión. Ya lo que procede ahora en los próximos días es a conectarse en lo que tiene que ver en la Luis Marcano, desde la esquina Duarte hasta la esquina Nuestra Señora de Regla, alrededor de unos 120 metros lineales de tubería de 12 pulgadas. Cuando eso se empalme, podremos conectar como atraviesa Pueblo Nuevo, atraviesa Los Cajuelitos, y esa macro red de ahí lo que vamos a hacer es pincharla para conectar todas esas redes de distribución que están en esos lugares. Y así, de una vez y por todas, esa zona que ha sido muy golpeada en todos los aspectos a nivel del agua potable, dejará de persistir con ese problema. Entendemos que en el próximo mes de enero vamos a hacer el trabajo de la macro red, y de que ahí ya nosotros vía provincialmente vamos a ir conectando en cada punto donde atraviesa esta demarcación. Dice que son muchas las situaciones en las que se continúa trabajando para que la provincia Peravia cuente con un servicio eficiente, pero que las situaciones han significado muchos retos para su administración. Sobre otra de las zonas azotadas por la falta de agua, que lo fue la comunidad de Galeón, aseguró que ya está casi lista la estación de bombeo, destacando los trabajos realizados también en el distrito municipal del Limonal. Entonces, lo que tiene que ver con Galeón, ya Dios mediante se instaló los equipos en el día de ayer y antier, y ya si no es el viernes, o sea mañana, sería el miércoles que estaríamos probando con la nueva estación de bombeo que fue creada en esta gestión. También en lo que tiene que ver con la GINA, ahí hicimos una estación de bombeo que ya en la próxima semana se va a estar en funcionamiento, para que la comunidad del Limonal, el depósito se llene de manera más acelerada, porque tiene que durar a veces 4 y 5 días para llenarse, con la misma bomba que nunca llegaba el agua desde hace 20 años. Hoy día llega, pero de una manera más dilatada. Gracias a que todas las tuberías estaban pinchadas y tuvimos que poner una línea de impulsión nueva, ahora con esta nueva estación de bombeo que consta con dos bombas, el agua se impulsará de manera más acelerada y se llenará más rápido el depósito, y lo que es el Limonal tendrá agua más frecuente. Se recuerda que la falta de agua ha sido una de las quejas latentes en diferentes sectores de la población, entre estas, la zona norte del municipio de Bandilejo, Limonar, Caña Fístol, Galeón, entre otras.